El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aprobó este martes extender la cuarentena estricta y el cierre de toda la isla de Luzón hasta el 30 de abril, para contener la propagación de la pandemia del COVID-19. La extensión le daría al gobierno filipino suficiente tiempo para mejorar su respuesta de salud pública y prepararse para una nueva normalidad, dijo el secretario de Gabinete, Carlo Nograles, portavoz del Grupo de Trabajo Interinstitucional. Con la medida, Filipinas busca retrasar el pico de su lucha contra el COVID-19 en el peor de los casos hasta 2021, con la esperanza de que los expertos médicos puedan encontrar una vacuna para la enfermedad en ese momento. Hasta ahora, Filipinas ha confirmado 3.660 casos de contagio y 163 muertes, cifras que suben cada día a medida que el país incrementa su capacidad de realizar pruebas de diagnóstico.